hola en este vídeo vamos a ver el funcionamiento del distribuidor de hdmi modelo tt 718 pro este distribuidor me permite llevar el hdmi hasta una distancia de hasta 40 metros utilizando cable utp categoría 6 y la máxima resolución que me permite enviar es 1920 x 1080 a 60 hertz de igual forma me permite enviar la señal de control remoto siempre y cuando ésta trabaje de 20 a 60 hertz el i r en la caja vamos a encontrar el concentrador el cual tiene las 8 conexiones de rj45 tiene una salida de hdmi una entrada de hdmi y un dip switch para el estándar edit este dip switch se utiliza prácticamente para hacer la conexión entre el equipo y nuestro monitor en el manual vamos a encontrar diferente tipo de configuraciones para este dip switch dependiendo de la resolución del monitor que vamos a ocupar viene su fuente de poder y los cables para el control remoto en la prueba que vamos a realizar vamos a conectar estos tres monitores con diferentes medidas de cable utp aquí tenemos la fuente de vídeo que en este caso es la computadora y el vídeo lo estamos replicando hacia estas tres pantallas como pueden observar el vídeo es continuo en las tres pantallas prácticamente se está viendo igual tenemos el concentrador el cableado utp que va hacia los receptores y del receptor viaja con hdmi hacia el monitor tenemos alrededor de 40 metros de cable utp categoría 6 alrededor de 25 metros aquí nada más les voy a mostrar cómo viene el receptor trae su salida hdmi se puede conectar 5 volts opcional no es necesario aquí lo podemos ver no tenemos cable de alimentación su puerto para cable utp y un botón este botón nos sirve en caso que la pantalla no nos dé vídeo lo podemos presionar soltamos y el receptor busca la configuración con el monitor de igual forma tiene su entrada para conectar el IR del control remoto y poder controlar a distancia algún dispositivo que contenga control remoto espero les haya agradado el vídeo hasta la próxima no